El presidente estatal del PRI en Michoacán, Antonio Guzmán Castañeda, durante su recorrido por los municipios de Mújica y Gabriel Zamora, señaló que el PRI no es un partido electorero. Destacó de igual forma que el objetivo fundamental del PRI es servir a la ciudadanía. Y el PRI y sus gobiernos tienen un propósito final. Y ese propósito final es servirle a la ciudadanía. Ese propósito final es servirle a la gente. Si no, entonces ¿para qué competirnos? Si no, entonces ¿para qué ganamos? Asimismo indicó que es indispensable la organización para aprovechar los programas estatales y federales y para llevárselos a las personas que en verdad los necesitan. Hay que organizarnos para trabajar y para aprovechar los programas estatales y sobre todo los programas nacionales que ya el próximo año estarán en operación para la gente al que hace tiempo le podemos hacer y para la gente que más lo necesita independientemente de la oposición partidista que tiene. En esta misma ocasión y en entrevista, Guzmán Castañeda puntualizó que el PRI en este momento es un PRI renovado y en constante movimiento. Un PRI muy renovado, un PRI que tiene una gran fortaleza en el estado de Michoacán y sobre todo un PRI que no está solamente en actividad cuando hay procesos electorales. Este no es un partido electorero. Nosotros ahora, como aquí en Música, recorriendo el estado de Michoacán y fortaleciendo la organización del partido para el trabajo, la organización para las actividades productivas, la organización para las actividades económicas. Es decir, un PRI renovado, un PRI muy fortalecido y un PRI en constante movimiento. Finalmente dijo que el arribo de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República significa la oportunidad de que México transite por nuevos horizontes. La oportunidad de que en este país se retome el rumbo, el trabajo, el rumbo del desarrollo, el rumbo de la estabilidad y la oportunidad de que México transite por nuevos horizontes para mejorar las condiciones, en lo general las condiciones de vida de la población. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.